La Dirección General del Archivo Nacional en asocio con ICQ presenta El Archivo Nacional Ventana y Espejo de Nuestra Nación El Archivo Nacional de Costa Rica es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud Conserva y facilita millones de documentos sobre la historia de nuestro país Y entre estos, por ejemplo, los protocolos notariales, los videos, audiovisuales, fotografías, etc. Además, le corresponde ser el rector del Sistema Nacional de Archivos de Costa Rica Que comprende más de 300 instituciones públicas de nuestro país Con el objetivo de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública Y, por supuesto, la conservación del patrimonio documental de nuestro país El Archivo Nacional protege los derechos de los costarricenses al poner a su servicio información veraz Con valor de prueba y testimonio sobre los principales actos en lo legal, en lo político y en lo cultural Con la digitalización de los documentos para su fácil acceso La formación profesional de sus servidores en diferentes campos del conocimiento El Archivo Nacional es una institución que está, cada día más, al servicio de los costarricenses Tiene un equipo humano extraordinario, muy disciplinado, comprometido con su labor Sin duda amante y apasionado por el patrimonio documental del país Pero no siempre se ha concebido la acción de los archivos de una nación Como algo digno de valorar y de proteger La historia de la humanidad registra innumerables acontecimientos de barbarie En los que, por razones de guerra, conquista o disputas violentas entre los pueblos Numerosos archivos de toda naturaleza fueron completamente destruidos Estos actos representaron catástrofes sombrías para la ciencia y la cultura Allí se perdieron muchos documentos que representaban, en gran medida, el saber del mundo Sí, un verdadero universo de conocimientos desapareció con aquellos tenebrosos actos Desde entonces, la humanidad recibió una lección imperecedera Si se preservan los archivos del presente y del ayer Las generaciones que han de venir podrán encontrar un significativo rastro de las costumbres Las ideas, los conocimientos y de la vida misma En nuestra tierra, desde la época colonial, las autoridades españolas emiten órdenes para conservar los principales documentos oficiales Al sobrevenir la independencia en 1821, las nuevas autoridades dictan diversas leyes para asegurar la permanencia de los documentos administrativos y judiciales Sin embargo, en el año 1881, es cuando se consolida el interés de los costarricenses por preservar su historia y la vida de sus instituciones En la figura de don León Fernández Bonilla, quien logra la creación de los archivos nacionales durante la administración del presidente, don Salvador Lara El Archivo Nacional cuenta con departamentos y unidades especializadas, como los servicios generales, la asesoría legal, lo financiero contable, la proveeduría y la planificación, entre otros Estructuras todas con conciencia clara de su importante labor de soporte a la acción fundamental del archivo El Departamento Administrativo Financiero en el Archivo Nacional tiene muy claro que es un departamento de apoyo a las unidades sustantivas Uno de los grandes apoyos que da el Departamento Administrativo en la parte del Sistema Nacional de Archivos es todo lo que tiene que ver con la capacitación del sistema En las otras unidades trabajamos pues todo lo que es el recurso humano, en la selección, en el reclutamiento Procuramos siempre que el personal que estamos contratando sea el personal idóneo, personas que se comprometan con la institución Trabajamos de la mano en todo lo que es financiero, siempre estamos atentos a las necesidades y las coordinamos directamente con la dirección y la Junta Administrativa El sentido de una institución pública como el Archivo Nacional tiene mucho que ver con el servicio al usuario De nada serviría que custodiáramos el patrimonio primorosamente si nadie viene y lo consulta O que organicemos servicios y no haya a quien facilitárselos Nuestra unidad y todo el trabajo de proyección institucional lo que busca es acercar al usuario a la institución El Archivo Nacional ofrece otra serie de servicios al ciudadano como la confección del boletín Archívese La edición de la revista del Archivo Nacional, una de las más antiguas del país Y varias otras publicaciones de interés nacional La unidad de proyección institucional es la que tiene a cargo esos servicios Uno de los objetivos es lograr un contacto más cercano y frecuente con nuestros públicos METS Para eso utilizamos dos grandes herramientas que son el sitio web y las redes sociales Todas las semanas se atienden varios grupos de estudiantes y otros visitantes para realizar con ellos visitas guiadas Lo que se busca con una exposición documental es acercar a las personas a los documentos Existen usuarios a los que no hay que hacerles mayor invitación porque de seguro que se van a acercar Investigadores profesionales, genealogistas, ya se sabe que esas personas vienen Pero hay otras personas que de repente no están muy conectadas con el tema de la historia O no tienen tal vez mucho conocimiento o mucha motivación Pero por medio de una exposición se acercan La biblioteca de esta entidad lleva el nombre formal de Biblioteca Especializada en Archivística y Ciencias Afines De modo que allí pueden venir los archivistas a buscar documentos técnicos Pero también se puede hallar información en disciplinas afines como Historia, Geografía, Bibliotecología, Genealogía Desde finales del siglo XIX y con base en el Código Notarial Le corresponde al Archivo Nacional ser custodio del principal documento de los notarios públicos El protocolo José María Vargas, Subsecretario de Estado del Despacho de Hacienda Por ausencia de la Gobernación, hace constar Que este protocolo perteneciente al notario licenciado Don Adán Saborido Quezada Quien suscribe esta razón consta de 100 folios Papel de la novena clase, todos en perfecto estado de limpieza San José, 2 de diciembre de 1905 Los protocolos notariales son documentos que tienen un valor administrativo, jurídico Y de prueba para muchos procesos judiciales Es ahí donde se puede probar y comprobar la verdad que es base y fundamento de la justicia En este caso de la justicia legal, de la justicia penal En resumen, los documentos en general y el protocolo en particular Son documentos de prueba que pueden considerarse como el testigo que no miente Cada quincena, los notarios deben entregar al archivo el llamado índice notarial En el que debe consignarse todo el movimiento y el contenido Que ha tenido el protocolo durante esos 15 días En primer lugar, es importante aclarar que el protocolo es un documento del Estado El Estado se los ha entregado a los notarios para que dejen constancia De los hechos, actos jurídicos que suceden ante ellos Y por lo tanto, este documento tiene que ser devuelto al Estado nuevamente En este caso, al archivo notarial Cuando el protocolo está debidamente lleno El notario lo debe entregar al archivo notarial Que se encargará de ordenarlo, clasificarlo Y ponerlo a disposición de los habitantes de la Nación Como organismo rector que es del Sistema Nacional de Archivos Vale decir, de todos los archivos de más de 300 instituciones públicas del país El Archivo Nacional cuenta con un departamento especializado Denominado Servicios Archivísticos Externos Conocido por sus siglas SAE El SAE es el departamento que le brinda el apoyo técnico A la Junta Administrativa del Archivo Nacional En su papel de rector del Sistema Nacional de Archivos Brindando asesorías, inspecciones y capacitación principalmente A las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos Además, el Departamento de Servicios Archivísticos Externos Tiene otras tareas importantes que seguir Una de ellas es el manejo del Archivo Intermedio El Archivo Intermedio se crea con el fin de custodiar la documentación Que es transferida por la Presidencia de la República, Consejo de Gobierno y Ministros de Estado En los depósitos del Archivo Intermedio están algunos fondos que se consideran cerrados Debido a la desaparición de instituciones Entre ellos, el Banco Anglo-Costarricense Y algunos entes que formaron parte de la Corporación Costarricense de Desarrollo SA Yo sin duda estoy convencido de que el Archivo Nacional es el lugar mejor donde uno puede trabajar Aquí uno conoce no solamente los documentos Sino que conoce la historia, conoce el pasado Y uno tiene contacto con personas que vivieron hace muchísimos años Porque en los documentos está plasmado su forma de pensar Sus esperanzas, sus sueños, sus anhelos Y solamente aquí se puede encontrar eso La cantidad de documentos que contiene el Archivo Nacional es tal Que si se pudieran acomodar erguidos uno a la par del otro Podrían alcanzar una distancia de más de 18 kilómetros de largo En los depósitos del Archivo Histórico Toda la información está organizada en alrededor de 300 fondos documentales Uno por cada institución, tema o asunto Así como diversas colecciones documentales A esto se le debe sumar más de 160 mil fotografías Así como 47 mil mapas y planos Hay que describirlos Porque cuando una persona viene a investigar La descripción es lo que le da información para saber si el documento Tiene que ver con el tema que está investigando o no Otra de las labores del Departamento de Archivo Histórico Es su importante función de rescate Con esto buscamos colecciones privadas de documentos con valor científico cultural Es así como se ha adquirido para el Archivo Valiosas donaciones Hace poquito recibimos las de Calufa, Carlos Luis Fallas Uno de los espacios de mayor atención al público Es la sala de consulta José Luis Cotoconde Sitio en el que es posible indagar por los documentos de valor científico cultural A la persona que acude a consultar los documentos Se le orienta acudiendo a bases de datos, ficheros e inventarios Como resultado del trabajo de investigación de todas estas personas que observamos aquí Esperamos tener más adelante ensayos, artículos científicos, conferencias, ponencias, libros Sobre toda esta información Buenas tardes, Departamento de Conservación El Departamento de Conservación es la unidad administrativa del Archivo Nacional Que tiene a su cargo la emisión de todas las directrices y políticas necesarias Para la conservación del acervo documental que mantiene Y que forma parte del patrimonio documental de la Nación En cuanto a la restauración de documentos Hay una labor sumamente cuidadosa y paciente Hecha por expertos Consiste básicamente en lavar los documentos Coser o injertar un papel especial en los documentos Que están rotos o seriamente dañados Su labor se asemeja a la de los encargados de bordar piezas muy delicadas O a la de un cirujano plástico muy hábil Como una clínica que brinda servicios especializados Para que los documentos que fujen como pacientes del patrimonio nacional No se contaminen, no pierdan su esencia como fuente informativa Y para que también, en caso de que presenten alguna enfermedad Puedan ser intervenidos Otra tarea básica del Departamento de Conservación Es la encuadernación de los cientos de documentos restaurados Con esta paciente y afanosa labor Se le devuelve la utilidad a muchas fuentes de conocimiento Y de prueba testimonial Una labor básica y fundamental del Departamento de Conservación Es la reproducción de los originales de los documentos Para ponerlos al servicio de los solicitantes A esta especialidad se le conoce como reprografía Y consistió habitualmente en el microfilmado de los documentos Pero hoy en día se están utilizando las modernas tecnologías de reproducción Con el fin de conservar el original Y de facilitar los documentos por internet La principal función del Departamento de Tecnología de Información Es brindar apoyo al área administrativa de la institución En todo lo relacionado con tecnologías de información Por ejemplo, almacenar todo el acervo documental que está digitalizado Además de dar apoyo a la Rectoría del Sistema Nacional de Archivos En los procedimientos relacionados con tecnología de información Aquí tenemos los dispositivos de almacenamiento masivo Son dispositivos de alta disponibilidad El cual nos permite a nosotros almacenar en estos dispositivos Todo el proceso de digitalización que lleva el Archivo Nacional Y además estos dispositivos nos van a permitir a nosotros Almacenar todas esas imágenes que nosotros digitalizamos A mediano y a largo plazo Allí van quedando guardados y resguardados Buena parte de los actos de los costarricenses Y de la vida política, económica y social de este país Son de los costarricenses Para los costarricenses Están al servicio de todos los ciudadanos Se facilitan para sus necesidades personales Pero también como una forma de controlar el quehacer de los gobiernos La transparencia, el acceso a la información La lucha contra la corrupción Garantizar los derechos ciudadanos De manera que son de todos Y es para el servicio de todos En las enseñanzas En las apoies General De manera Arroba Sonrera Número Eres Anciss En Y Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.